Para bailar la pamba, para bailar la pamba, se necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi patilla, arriba y arriba, yo no soy maninero, yo no soy maninero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la pamba, para bailar la pamba, se necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi patilla, arriba y arriba, para bailar la pamba, para bailar la pamba, se necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi patilla, arriba y arriba, y arriba y arriba, por ti fere, por ti fere, por ti fere, por ti fere. La pamba, 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 la pamba Gracias.